Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Mi vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida es sin ti No puedo vivir más I have to get on my knees to pray My baby's not enough, enough My baby's not enough I have to get on my knees to pray Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Oh, oh, oh Tú eres mi alma y me la Sin ti no puedo respirar Y sigo así Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida es sin ti No puedo vivir, no I have to get on my knees to pray Oh, baby's not enough, enough Baby, you're enough I have to get on my knees to pray Oh, baby, I do not pray I pray for another chance With you, we pray Oh, God, let this pain go away Dime por qué nuestro amor Tuvo que terminar Porque nuestro ego nos logró dominar Acabando con todo lo que fue nuestro altar Tú eres mi alma y me la Y no te voy a olvidar Y rezo pa' que en la otra vida Nos volvamos a encontrar Oh, baby, I do not pray Y sigo así Sin tu amor Sigo así Es que mi vida es sin ti No puedo vivir, no Con Rocksteady, Doobie, Doobie Dale Ya me tengo que ir Y no me quiero alejar Oh, oh, oh Ay, vida mía, ayúdame No te puedo olvidar Y no quiero vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así No lo puedo evitar Ayúdame No te puedo olvidar Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir Más No te puedo vivir más Y sigo así No te puedo vivir más